Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles. Yo soy Ricardo Girata de Caysen Consultores y esto es Caysen Knowledge en un proyecto que hoy estamos inaugurando con muchísimo gusto, que es en un formato de diálogo con expertos. Les damos la más cordial bienvenida, me da muchísimo gusto saludarles. Pues muy, muy bien. Pues miren, el día de hoy estamos arrancando un proyectito, un proyectón, que es no nada más que sea un webinar en donde habla una persona, sino que podamos tener la oportunidad de compartir el espacio de discusión con pares, entre pares, todos somos iguales y todos tenemos algo que decir. Y entonces en un ambiente, digamos, de discusión sana o de aprendizaje sano, pues lo que quisiéramos es dialogar con expertos. Y pues la verdad me da muchísimo gusto el día de hoy que haya aceptado además un muy buen amigo, ante todo es un muy buen amigo. Nos conocemos yo creo que desde hace como 30 años, si no es cualquier cosa. Y la verdad hemos hecho proyectos, hemos hecho sesiones de planeación y nos divertíamos nada más de repente discutiendo en sesiones periódicas con otros amigos, con Raúl Carvajal, te acordarás. Pero bueno, Teodoro González es un consultor con mucho más de 30 años de experiencia en la implantación exitosa de sistemas de dirección por calidad total, que todavía es vigente, no más que unos creen que ya pasó de moda, pero no. Sistemas de planeación estratégica y sistemas de medición y mejora continua en procesos, productos y servicios. También es un experto en sistemas de control, tanto en empresas privadas como en empresas, organismos e instituciones públicas y sociales, tanto en México, verdad, como en el extranjero. Dentro de las medallas, digamos, más relevantes, porque tiene muchísimas. Teodoro, la verdad es uno, y yo sí aquí públicamente lo tengo que decir, es el diseñador y el asesor principal en la operación de modelos de diagnóstico, evaluación y autoevaluación, como es el Premio Nacional de Calidad de México. Entonces, con ustedes, el diseñador. Pero también su experiencia lo llevó a lo que es el diseño, asesoría y operación de los modelos Intragob, que también es un modelo mexicano que se utilizaba en gobierno. Es un modelo de calidad total en gobierno. Y el modelo de tecnología también. O sea que, pues, tiene una larga trayectoria aquí mi amigo Teodoro. Y, pues, también se lo llevaron a Uruguay y Argentina para que se implantaran los mismos modelos de dirección por calidad total o competitividad, como le llamamos ahora en México, en este sentido. Entonces, pues, una persona que tiene mucha experiencia en consultoría y empresas que han estado bajo su tutela, Vitro, Desk, Condumex, entre otros. Él es pionero en México, permítanme decirles esto, de la introducción de la método, de metodologías gerenciales que hoy todo mundo dice, ah, benchmarking. Pues sí, ¿saben quién fue de los primeros a empezar a hacer eventos para enseñar benchmarking en México? Teodoro González. Y también el Balance Scorecard. Entonces, Teodoro González. Entonces, pues, demos un verdadero merecido reconocimiento a una persona que, pues, por muchísimos años ha estado velando también por el desarrollo de México. Y esto es muy importante. Él es físico, por eso le decimos físico, de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Tiene una especialidad en ingeniería nuclear en la Universidad de Manchester, en Inglaterra. Y está certificado en Performance Measurement en el año del 2014, conjuntamente por el Balance Scorecard Institute y la George Washington University. Y también, pues, está certificado y capacitado en Management by Measurement del Palladium Group de Kaplan y Norton en Boston, Massachusetts. Entonces, pues, es todo un experto. La verdad, yo te aprecio muchísimo que te des el tiempo de, no, no es nada más esta hora que vamos a estar, una hora y media o dos horas, sino todo lo que nos has dedicado para poder compartir tu sapiencia aquí con todos nosotros. Yo te doy la bienvenida, Teodoro, un amigo, pues, sí, de muchísimos ya años. Y entiendo que, pues, dentro de todos los temas que manejas y que seguramente no va a ser la única vez que vamos a estar en estos diálogos, yo te ubico así que te apasionan los números. O sea, te apasiona el tema, organizacionalmente hablando, ¿está bien? Que tienes una cierta predilección por la medición, por los KPIs, por las tablas de indicadores y todo esto que se dice fácil, pero en las organizaciones y quienes nos están escuchando, saben que el eslabonar todo este rollo de métricos, los indicadores y demás, pues, se dice fácil, pero todos andamos preguntando cómo le hacemos para ordenarlos, desplegarlos y demás. Entonces, te doy la bienvenida, Teodoro. Muy buenas tardes aquí en Diálogos con Expertos. Muchísimas gracias, Ricardo. Y bueno, antes de contestar tu pregunta sobre mi pasión, sobre un tema que muchos lo consideran árido, pero yo lo considero que es maravilloso, rico, hasta sexy, hay quien lo considera, pero en fin. Pero antes de eso, quisiera darte las gracias por esta oportunidad. Estoy viendo muchísimos amigos, muchísimos colegas, algunos de ellos como Guillermo Díez, que hace mil años que no lo veo, pero éramos compañeros desde la primaria y de hecho en la empresa en la que estaba Guillermo Díez en aquellas épocas fue donde se empezó a implementar en México el Balance Sport Car. En fin. Y por otro lado, mi reconocimiento para ti, Ricardo, porque todos estos años que dices que nos conocemos, en efecto, y has sido de la gente más perseverante y que más has empujado estos temas, ese evento anual que haces de círculos de mejora, de calidad, de todo este tipo de cosas. La verdad, mis respetos con una docena de gente como tú, este país sería diferente, pero en fin. Bueno, entrando al tema. Hace cosa de 30 años, 28, 29 para ser exactos. Hace 29 años yo dejé la Fundación Mexicana para la Calidad Total, Fundameca, estaba como director de desarrollo y me dediqué a la consultoría. Poquito tiempo después me buscaron, tú ya mencionabas algo de esto del Comité Nacional de Calidad del Uruguay, para que les diera asesoría y diera talleres de capacitación de evaluadores. En fin, toda una serie de cosas. Y en esas mismas épocas, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, me contrata para dar una serie de talleres en un programa de formación gerencial que lanzó el gobierno del Uruguay para formar en estos temas gerentes de empresas estatales estatales. En Uruguay, en aquella época, y supongo que no ha cambiado mucho, muchas de las empresas de servicio de luz, de teléfonos, de agua, de una serie de cosas, eran empresas de gobierno. Entonces, yo di aquellos talleres y en estos talleres entré en contacto por primera vez con un grupo de gerentes de una empresa, y esto lo puedo decir porque es del dominio público, era una empresa que allí había un periódico también de alcance nacional, que todos los años hacía una encuesta entre los ciudadanos para ver qué opinaban de las empresas públicas prestadoras de servicio. Y esta empresa sistemáticamente salía en último lugar. Y bueno, pues todos los demás gerentes de las otras empresas decían, pues qué bueno que vinieron, ojalá y aprendan algo, ojalá y les sirva, bla, bla, bla. Bueno, poco tiempo después me contactó esta empresa, me contrataron, y hay mil y una anécdotas muy interesantes, todas ellas, algunas de ellas conmovedoras, pero en fin, para no hacer el cuento demasiado largo, el resultado es que después de poco menos de tres años de trabajar con ellos, del último lugar, pasaron a estar empatados en el primer lugar. Entonces, bueno, pues de que se puede, se puede. Y pues fue un caso de éxito, sin duda. Y de esta historia que tú nos estás platicando, ¿cuál podrías decir que es la clave de este éxito, de este proyecto que nos platicas? Pues justo la medición, la medición simple y llana, pero claro, con un gran pero, y no es, digo, no es que me esté dando guayabazos, no es mi estilo, pero como todo en esta vida, pues hay maneras de hacer las cosas bien o mal, se tiene el know-how o no se tiene. Entonces, sí fue la medición, simple y llanamente, pero fue una medición bien hecha, bien aplicada, bien utilizada y pues los resultados fueron esos. Y yo creo que desde entonces me convencí y después con el paso de los años cada vez estoy más convencido de que la medición es una de las herramientas más poderosas para mejorar las organizaciones y lamentablemente también es una de las herramientas peor utilizadas y más temidas. Y bueno, esperemos que este tipo de pláticas pues ayuden a ir mejorando la aceptación de la medición. Pero ahora que mencionas, bueno, ahora ya entramos en el tema de la medición, la verdad es que se oye re fácil, ¿no? Este, esto, pero así para, pues quienes están ahorita aquí dirán, bueno, pero ¿qué hicieron? ¿No? ¿Qué hicieron bien? ¿O qué midieron? ¿O de qué estás hablando, no? Un poquito. Mira, sí, me encanta, me encanta la pregunta y es muy relevante porque lo que hicimos fue evitar errores, que era un poco el tema de nuestra conversación de hoy, evitar errores que son errores muy comunes, muy generalizados en todo tipo de organizaciones públicas, privadas, grandes, pequeñas y demás. Además, el primer error que evitamos, y esto lo hicimos gracias al apoyo del vicepresidente de esta empresa, que fue realmente el que soportó todo este esfuerzo, fue asegurarnos de que lo que se midiera no se iba a utilizar para juzgar a la gente. No se iba a utilizar para castigos o premios, no se iba a utilizar para ver a quién se le ponían orejas de burro o a quién se le ponía estrellita. Entonces, lo primero fue que ellos se comprometieran a no utilizar esta información que se iba a estar generando para buscar culpables, en pocas y breves palabras. Y a cambio de eso, nosotros ofrecimos que toda la mejora que se lograra, se iba a lograr sin pedirles más recursos, ni más personal, ni más equipo, ni nada que costara dinero. Entonces, todo lo que se iba a hacer, se iba a hacer con lo que había. Y así fue como se logró. Y el siguiente error que evitamos, y esto va de la mano también un poco con el primero, es que lo que midiéramos fuera para uso de la gente que estaba midiendo. O sea, no se medía para reportar, lo que yo llamo la reportitis. En muchos casos, la gente mide porque le pidieron que tenía que medir algo y tiene que reportar el resultado de esa medición. Nunca entendió por qué se medía eso. No tenían la capacidad de actuar sobre lo que dijeran esos indicadores. Simplemente mandan unos reportes que nunca saben qué pasó con ellos. Eso evidentemente no ayuda para nada para mejorar. Entonces, estos dos grandes errores son muy comunes. Que es el que la medición se utiliza para buscar culpables, para juzgar a la gente. Y que la gente mide nada más para reportar y para elaborar reportes en muchas ocasiones. Ni siquiera saben para quién ni qué se va a hacer con ellos. Eso es mortal. Entonces, te digo yo, desde esa experiencia estoy convencido. A la gente le gusta medir. Lo que no le gusta es que la juzguen. Y bueno, yo creo que esos dos errores los evitamos de inicio. Cortamos de raíz. Obviamente, reportábamos. Yo tenía que reportar los avances del proyecto. Y en buena medida utilizaba la información que estaban generando los grupos de trabajo y demás. Pero no era el propósito de la medición. El propósito de la medición era mejorar. Y eso también tiene que quedar muy claro. El propósito de la medición es mejorar, es aprender. Y gracias a ese aprendizaje, poder tomar mejores decisiones que redunden en un mejor desempeño de la organización. Si ese es el enfoque que se le da, puede hacer maravillas. Si no, pues es terrible, ¿no? Sí, entonces, en conclusión, dos puntos que creo que son muy relevantes. Uno es que tienes que medir, no para buscar culpables. Y eso genera una cultura de reportar lo adverso. Que eso es un tema que a nadie le gusta, pero que vale la pena tomarlo en consideración. Obviamente, lo bueno también, pero lo bueno todo mundo lo mide. Lo malo es lo que a veces nos falta. Entonces, uno es un primer punto, entiendo. Y el segundo es que no nada más se tengan los cuadros de indicadores o los indicadores para que puedas nada más hacer reportes que ni siquiera tú sabes para qué son. Digo, es muy común. La gente toma datos, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Y el viernes en la tarde alguien hace unas gráficas para presentarlas el lunes en la junta de directores. Pero esa junta es para decir que la semana pasada nos equivocamos. Entonces, no sirven y creo que la palabra que tú utilizaste es la clave, ¿verdad? No es guayabazo, simplemente es, tienes que tomar datos para tomar decisiones. Y pues en el momento en el que tomas el dato sería lo mejor, ¿no? Ahora, ahí de repente uno habla y dice, bueno, indicadores y objetivos. ¿Qué es primero? ¿Es un error empezar por los indicadores y no por los objetivos? ¿O hay que empezar por los objetivos y luego los indicadores? ¿O qué, 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 qué recomiendas? Es un tema crítico también. O sea, es que hay muchos temas críticos en este tema y que pueden hacer que estos esfuerzos de medición fracasen y no lleven a las mejoras que deberían de producir. Es decir, normalmente cuando alguien en la organización, generalmente alguien de jerarquía superior a la nuestra, decide que hay que medir algo, lo primero que nos preguntamos es, ¿cómo lo vamos a medir? ¿Qué indicadores vamos a usar? Y nos lanzamos a cualquier cantidad de barbaridades, tormentas de ideas, el benchmarking que mencionaba. O sea, una serie de cosas que no son las herramientas adecuadas para diseñar los indicadores que realmente necesitas. Lo que pasa es que simplemente te encargaron, oye, pues hay que medir esto. No tienes mayor información sobre qué es lo que realmente se quiere medir. Y en esas condiciones, después de contestar esta pregunta mal, pero ya contestamos, ya decidimos qué indicador vamos a utilizar. Lo siguiente es decir, ¿y ahora qué meta le ponemos? Bueno, son las dos preguntas inadecuadas en el momento inoportuno. Lo primero que se tiene uno que preguntar es, ¿qué es lo que quiero mejorar? O sea, ¿cuáles son mis objetivos? ¿Qué tipo de impactos quisiera yo generar con la empresa que no estoy generando o que quisiera generar mejor y más? Y eso hay que aclararlo muy bien, porque, por ejemplo, a nivel estratégico, creo que muchos de los que estamos hoy día aquí reunidos lo hemos vivido. Las empresas sí tienen su planeación estratégica y se plantean sus objetivos estratégicos. Y esos objetivos, realmente la idea es que suena bonito, pero son objetivos así muy grandilocuentes, muy vagos, muy generales, ambiguos. Y luego dicen, ¿y ahora vamos a la realidad y vamos a ver qué medimos? No, tenemos que partir de lo que son los objetivos de la empresa, que es en teoría lo que es importante para la organización y para empujarla hacia adelante. Pero si no los redactamos de una manera mucho menos ambiciosa, a lo mejor que suene menos bonito, pero que sea más clara, más concreta, más específica, es muy difícil asociarles un indicador adecuado. Entonces, volviendo a tu pregunta, el punto de partida tiene que ser objetivos, pero otra vez objetivos medibles, a falta de mejor nombre. O sea, objetivos que estén redactados de tal manera que no haya ambigüedad, que cualquiera que lea el objetivo tenga claro qué es lo que quiere decir, qué es lo que se quiere lograr, qué es lo que se quiere mejorar. Y cuando eso está claro, es muy fácil encontrar cómo deberíamos de medirlo, cuáles son los indicadores relevantes, sin recurrir a tormenta de ideas, a ver qué se me ocurre, en fin. Entonces, el primer punto es partir de objetivos. Partir de indicadores es sumamente peligroso. Y si además a los indicadores lo primero que hacemos es asociarles una meta, eso no solo no es bueno, en muchos casos las metas son contraproducentes. Yo he llegado a decir públicamente, la meta mata, porque mal usadas pueden ocasionar desastres. E incluso te podría dar un ejemplo de por qué es peligroso arrancar con los indicadores. Y lamentablemente tenemos un ejemplo muy cercano, muy doloroso. Y no es por hacer política, pero creo que es importante que nos demos cuenta de lo que puede pasar cuando arrancamos con los indicadores y nos aferramos a ellos. Y es el lamentable caso de la pandemia que estamos sufriendo y que empezó a pegarnos de manera despiadada hace poco más de un año. Bueno, si ustedes se acuerdan, se decidió por parte del gobierno el tomar algo que no es un objetivo, es un indicador, pero se constituyó en objetivo, que es un problema de los indicadores. Cuando arrancamos con los indicadores, el indicador se vuelve el objetivo y se olvida el verdadero propósito que queremos lograr. Y el indicador que se usó fue camas de hospital disponibles. Y todas las decisiones y todos los colores de los semáforos y todas estas cosas dependían del número de camas disponibles en los hospitales. Yo supongo que el propósito del gobierno era evitar que muriera la gente. Porque eso no es una estadística, es un drama. O sea, cada persona que se muere es una persona con familia, con cónyuges, con hijos, con hermanos. En fin, es un verdadero drama. Y yo supongo que ese drama era el que se quería evitar. Sin embargo, el que hubiera camas disponibles se convirtió en el objetivo. Y todo lo que se hacía tenía que ver con eso. Y se olvidaban, no solo se olvidaban, sino que incluso lo criticaban de medidas complementarias como el uso del cubrebocas, como el uso de la sana distancia, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasó? En las primeras semanas y meses, el mensaje oficial era, aunque te sientas mal, pues mejor quédate en casa. Y bueno, claro, si la gente se quedaba en casa, pues siempre había camas disponibles. Y la conclusión era, pues vamos a todo dar. Porque si lo que estamos midiendo es disponibilidad de camas, si hay camas disponibles, pues quiere decir que ya la hicimos. Y bueno, el problema fue que luego, pues en muchos casos, la gente se quedaba en cama y en casa. Y ya cuando era un caso desesperado, iban a los centros de salud, hospitales públicos, del Issste, del Seguro, de lo que fuera, y llegaban en tan mal estado que muchos de ellos lamentablemente fallecían. Y entonces lo que pasó es que se empezó a crear fama de que, pues realmente, mejor ni vayas al hospital porque lo más probable es que ya no salgas. Y entonces la gente decía, pues si me voy a morir, mejor me muero en la casa, rodeado de mi gente y no aislado en un cuarto, en una cama de hospital y demás. Y claro, seguía habiendo camas disponibles porque la gente ya no acudía a los hospitales. Entonces, yo creo que es un ejemplo clarísimo del problema del mal uso de la medición y de centrar nuestra atención en un indicador en lugar de en un objetivo. Y nada más, déjenme decirles, seguramente muchos de ustedes saben ahora, el 7 de este mes fue el Día Mundial de la Salud. Y en esta misma semana, al principio de la semana, el doctor Julio Frenk y otro investigador, no sé si recuerden, Julio Frenk fue el secretario de Salud en el gobierno de Fox y ha tenido puestos relevantes en organismos internacionales de salud. Actualmente es el presidente de la Universidad de Miami. Y sacaron un artículo en el periódico haciendo notar la enorme importancia de medir estas cosas y medirlas bien como la única manera en la que se pueden tomar decisiones sensatas para hacer un mejor uso de los recursos disponibles y poder atender estos problemas. En los lados en que esto ha funcionado, recordarán ustedes que la idea era que se hagan pruebas y más pruebas y pruebas y más pruebas. Eso es medir, eso es medir, saber qué está pasando con eso, porque es la única manera de poder hacer algo al respecto. Si lo manejamos todo al melate y al yo creo y en base a indicadores que no me indican lo que me deberían de indicar, pues los resultados son desastrosos. Y de hecho ahora la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud acaban de sacar también un documento en donde enfatizan la importancia de contar con información objetiva, confiable, oportuna y que se difunda para poder tomar decisiones y sobrellevar esta catástrofe mundial. Hablando de catástrofes y de otro indicador, recordarán ustedes que 60 mil muertos iba a ser una catástrofe y bueno, pues ya vamos lamentablemente hacia cuatro veces esa cifra. Pero bueno, creo que si esto no nos hace reflexionar sobre la importancia que pueden tener estos temas, pues difícilmente va a haber algo que muestre de manera más clara la importancia de todo esto, ¿no? Y entonces, y yo estoy totalmente de acuerdo, muchas veces lo que uno trata es de medir lo que hace, pero no necesariamente lo que uno hace está alineado a un objetivo. Y entonces acabas tratando de orden, o sea, uno de los problemas de por qué tienes que ordenar los indicadores no es porque no sepas cómo, sino que el donde pierdes más tiempo es en tratar de ordenar todos los indicadores que todo mundo quiere tener para demostrar que su trabajo está bien. Pero no trata de alinear los indicadores a los verdaderos fines que pudieran ser financieros o podrían ser de, si es una empresa social, pues evidentemente apoyos o la misión que tú tengas de niños con cáncer o niños, lo que fuera, ¿verdad? Pero nos encontramos con eso. Yo nada más me voy a poner un ejemplito antes de hacerte una pregunta, ¿no? O sea, es difícil, o sea, no estoy diciendo, yo no creo que sea un tema de que las personas no saben, pero hay áreas en las organizaciones que no está tan fácil, es decir, miden número de horas de capacitación por persona, en el caso de Recursos Humanos, que es un buen métrico. Pero cuando lo tienes que alinear a cuánto esa capacitación me va a ayudar a hacer más eficiente el proceso, ahí empieza a haber unos huecos muy interesantes. Pero las personas están más preocupadas por sacar el indicador, como tú dices, de sacar sus programas, hacer sus cosas, y que conste, no estoy criticando RH, yo lo respeto muchísimo, pero es una de las áreas más complejas porque tiene que hablar del ser humano y los métricos los tiene. Lo que falta a veces es cómo cerrar esa brecha entre el métrico que lleva un departamento o una dirección con lo que viene siendo la rentabilidad. En seguridad es igual, unos siguen midiendo número de accidentes, pero no necesariamente miden el costo del accidente, que eso ya iría, los dos son buenos, pero uno va alineado a finanzas y el otro va alineado a la parte del ser humano. Entonces, creo que yo rescato lo que tú dices, o sea, la pregunta principal no es cuál es el indicador, sino cuál es el objetivo, ¿no? Es decir, ¿qué quiero lograr con todo este rollo? Y ya después vendrán los métricos ad hoc, ¿no? Fíjate que me encanta esto que acabas de decir, Ricardo, porque el otro problema generalmente, yo decía, en los objetivos de alto nivel, estratégicos y demás, se da este problema de la ambigüedad, de un lenguaje vago, etcétera, etcétera, que no ayuda en lo más mínimo a poder definir un indicador adecuado. Pero luego nos vamos al otro extremo que yo diría, y ahí permíteme que discrepe contigo, querido amigo, querido y respetado, los indicadores que tú mencionaste no son indicadores de desempeño en mi lenguaje. En mi lenguaje los indicadores de desempeño siempre tienen que estar ligados a un objetivo, es algo que se quiere lograr, un impacto que se quiere mejorar, un resultado que se quiere mejorar. Y lo que medimos, porque es lo fácil, o sea, en muchas ocasiones no medimos lo importante, medimos lo fácil. Medir nivel de actividad es muy fácil. Medir qué logro gracias a lo que hago, eso es harina de otro costal. Entonces, por ejemplo, en el caso de recursos humanos que tú pusiste, tú eres muy diplomático, yo suelo ser bastante más bestial, y yo sí lo critico fuertemente, porque es eso. Lo fácil es medir a cuánta gente capacité, cuántas horas de capacitación impartí, incluso si me quiero ver generoso, cuánto le invertí a la capacitación este año. Pues todo eso está muy padre, pero qué lograste gracias a esa capacitación. Supongo que lo que quería hacer era mejorar el desempeño de las personas que fueron capacitadas, y eso rara organización lo mide, porque es mucho más difícil. Pero lo que yo siempre les digo es, bueno, es que si no estás logrando lo que te proponías, si la gente sigue igual de mal, el que dupliques el presupuesto o dupliques el número de cursos, pues lo único que quiere decir es que estás duplicando lo que tiras a la basura, porque es un desperdicio. O sea, si no estás logrando lo que querías lograr, no solo me da igual cuántos cursos diste o cuánto le invertiste, sino que pienses que es mejor el dar más cursos o invertirle más recursos a algo que no está funcionando, y precisamente para esto son los indicadores de desempeño. Tú te tienes que dar cuenta a tiempo de si estás logrando el impacto que querías lograr, y si no, pues búscale por otro lado, pero el dar más de lo mismo, pues no te va a mejorar los resultados, ¿no? Entonces yo creo que es un ejemplo muy importante para distinguir. No digo que no haya que medir el número de cursos de personas capacitadas, pero esos son indicadores de proyecto. Entonces tenemos que distinguir una cosa es lo que queremos hacer y otra muy diferente es lo que queremos lograr gracias a lo que hacemos. Sí tenemos que tener indicadores de lo que queremos hacer y de si lo estamos haciendo o no, pero esos son indicadores de proyecto, no son indicadores de desempeño. No me miden el desempeño final de la organización. Entonces ahí es otra de las áreas en las que además, como es mucho más fácil, como decía yo, medir cuántos cursos di o cuántas personas asistieron y es mucho más complicado medir el efecto que tuvo esa capacitación, pues nos vamos por el lado fácil y nos quedamos muy a gusto. Y decimos, oye, yo estoy gestionando con base en indicadores y aquí tengo mis indicadores y yo llevo un control de quiénes van y quiénes no van y cuánta gente se ha capacitado y cuánta gente falta y demás. Y entonces ese es el otro gran problema y esa es la otra componente de que en el caso de los objetivos de alto nivel generalmente son muy vagos, muy ambiguos y luego nos vamos al otro extremo con indicadores que no son de objetivos, sino de actividad, de cantidad de cosas que hacemos, que son muy fáciles de medir, pero si no están asociados a lo que quería yo lograr, pues tienen una utilidad mínima. Perdón, pero sí me enganché porque son temas como... No, no, no. Sí me apasionan, sí la palabra es que me apasionan porque es tan fácil hacer las cosas bien, pero bueno, si no se tiene un mínimo de know-how, pues es muy fácil desviarse y hacer cosas que no van a tener el impacto. Y entonces nada más para puntualizar, para poderlo separar, digamos, así una narrativa. ¿Hay una diferencia para ti que me parece que sí, es una que puede resolver temas, inclusive que tengan nuestros amigos pares que están escuchando? ¿No es lo mismo gestionar indicadores, que eso te puede ser muy... Pues sí, estás chambeando, ¿no? Estás trabajando. ¿Qué gestionar KPIs? Es decir, ahí si nos ayudas a aclarar un poquito esa diferencia entre lo que sería un indicador, una métrica o un KPI. Porque entonces quiere decir que si son diferentes, como a ver si estoy entendiendo, es diferente gestionar indicadores, gestionar métricas o realmente gestionar KPIs. ¿Qué me dices de eso? Mira, yo lo que te diría es que el propósito, como yo entiendo el propósito de la medición, es gestionar el desempeño, el desempeño de la organización o de los procesos de la organización. Nunca el desempeño de las personas, porque entonces caemos en el juzgar a la persona, en buscar culpables y demás. Entonces, si lo que queremos es gestionar el desempeño, lo que necesitamos es tener objetivos claros de qué cosas se quieren mejorar y en el momento en que esos objetivos sean realmente claros, va a ser muy fácil el detectar él o los dos o tres indicadores adecuados para representar esa información. Necesitamos también medir lo que hacemos, pero esto, insisto, son indicadores para control de procesos, para saber si, perdón, de proyectos, para saber si el proyecto que estoy haciendo va en tiempo, va en costo, etcétera, etcétera. Ahora, en mi lenguaje, y otra vez aquí podríamos discutir, porque hay N.000 versiones, dependiendo de los autores que leas o de lo que escuches, para mí los indicadores, las métricas y los KPIs son exactamente lo mismo. Lo que pasa es que KPI pues suena más sofisticado, más bonito, y entonces ahora todos son KPIs. Entonces, pues ya se le quitó la K, porque la K era de Key, Key Performance Indicator, pero si todo es KPI, pues ya nada es Key, ¿no? O sea, si todo es clave, si todo es importante, pues ya da igual. Ahora, yo lo que diría es, casi, casi, si no es realmente un indicador de desempeño clave, no lo midas. O sea, yo creo que todos los indicadores o métricos que utilicemos deberían de ser claves, importantes, y representar esos objetivos que en teoría son las cosas que a la organización le importa en ese momento, que esto también hay que tener presente. Lo que la organización necesita mejorar en un momento, no necesariamente es lo que va a querer seguir mejorando dentro de dos años. En muchos casos sí, son cosas que siempre van a ser importantes para el futuro de la organización y para su competitividad, pero habrá otras cosas y sobre todo hoy en día con lo revuelto que está todo y con lo cambiante que es todo y, bueno, un amigo que dice que hoy en día todas las empresas son startups, o sea, todas las empresas están arrancando porque su mercado ya cambió, porque las expectativas y las necesidades de sus clientes ya cambiaron, porque sus proveedores ya no son los que eran, en fin, entonces en estas condiciones es muy importante también el saber seleccionar qué es lo que necesitas mejorar, en qué necesitas ser mejor cada día y tener la flexibilidad y la rapidez de reacción para darte cuenta de si de repente cambia el escenario y lo que va a ser importante para el futuro de la empresa es otra cosa, pues modificas tus objetivos y de la mano los indicadores y todo lo que va junto, ¿no? Pero sí, yo te diría, para mí es un indicador o una métrica o un KPI deberían ser lo mismo porque todos deberían ser importantes y pues la única razón por la que está de moda los KPIs es pues yo creo que porque suena más bonito. Déjame decir, hacer un comentario o les voy a recomendar algo de bibliografía, no sé si ahorita o más adelante y les voy a comentar algo de un libro muy famoso que se convirtió en un bestseller que se llama Measure What Matters, no sé cuántos de ustedes lo conocerán, que habla de los OKR, ¿no? O sea, los objetivos y los resultados clave. Y uno pensaría que es un libro que le va a uno hablar de cómo medir lo que importa, es decir, cómo medir los objetivos y la realidad es que no. El libro lo que dice es, bueno, tú planteas tus objetivos y luego te vas dos niveles abajo y ahí empiezas a medir. Entonces, prácticamente la receta del libro es tus objetivos, no los vas a medir, vas a medir un par de niveles abajo y de ahí dicen que eso es lo que importa, pues yo no sé cómo sacan que medir el objetivo no era lo importante y que lo importante es cuando ya estés en niveles más operativos o por lo menos más tácticos, ahí sí empieza a medir. Entonces, bueno, te digo que se encuentra uno cada cosa hoy en día y luego se convierten en bestsellers, en éxitos y pues claro, las consecuencias luego las ve uno en las empresas. Entonces, este no era un buen ejemplo del libro, ¿verdad? No, no es un buen ejemplo del libro. Ahora, ojo, tiene la virtud de que recomienda revisiones trimestrales. Entonces, una de las debilidades de muchos de estos sistemas es que no se ven como un sistema, se ven como actividades aisladas, o sea, bueno, yo mido y reporto y eso es un sistema de medición. No, señores, tiene un bolón de otros elementos y uno importantísimo es que haya un sistema de medición y de seguimiento a lo que te están diciendo esos indicadores. Recordémonos, va de nuevo, el propósito de los indicadores es que puedan mejorar la toma de decisiones, que vaya a mejorar el desempeño de la organización. Si se toman decisiones, pero no se monitorea qué está pasando, cuál es el resultado de esas decisiones, primero si se implementaron y luego si funcionaron, porque en muchas ocasiones decidimos hacer algo creyendo que va a funcionar y que me va a dar el resultado que yo buscaba y la dura realidad me dice, ¿sabes qué, maestro? Te equivocaste, regresa a la mesa de diseño porque lo que estás midiendo no te sirve, no te sirve para lograr la mejora que querías lograr, pero si esa parte no la haces, realmente te podías haber ahorrado el trabajo de medición, ¿no? Entonces, esa componente de dar un seguimiento y estar evaluando si realmente estás logrando lo que querías, en muchas ocasiones no se tiene un sistema y este libro tiene la virtud de decir, bueno, trimestralmente se revisan, lo que pasa es que él dice, se revisan desde los objetivos porque claro, como no son los objetivos de alto nivel, sino que estás un par de niveles más abajo, son cosas más dinámicas. Entonces, la bondad del libro es que es una mecánica para estar revisando cómo vas, estableciendo un sistema que te obliga a estar revisando trimestralmente cómo vas y por otro lado que propicia la transparencia, que ese es otro tema importante que en muchas organizaciones esta información se guarda como un secreto, sobre todo si se usa para buscar culpables o para regañar, entonces pues nadie quiere balconearse y guarda su información y no la comparte. Entonces, tiene sus virtudes el libro, pero no refleja el título del libro. El título del libro es muy llamativo, pero realmente el contenido del libro tiene bondades, pero de hecho ahorita hay una publicación que está medio de moda que se llama El año de 12 semanas y lo que estos cuates promueven es, ¿sabes qué? Tus ciclos de planeación anuales ya son demasiado largos para la dinámica que hay hoy en día en el mundo. Tienes que plantearte años de tres meses y lo que antes eran, pues vamos a ver al final del año que se logró, ahorita te tienes que plantear ese tipo de objetivos, pero a tres meses y pegarles para ver qué logras en tres meses porque a lo mejor dentro de tres meses ya tienes que estar pensando en otras cosas, ¿no? Entonces, esta dinámica me gusta, pero insisto, el libro se llama de una manera y el contenido tiene que ver con otra cosa. Ok, sí, muy bien. Oye, y evidentemente yo creo que sí, uno de los puntos, de los puntos importantes es que sí hay que saber categorizar que hay diferentes tipos de indicadores. Entonces, unos indicadores miden el grado de actividad, como bien tú lo mencionas, o el grado o qué tan bien generaste los entregables, como se dice, las cosas. Claro, claro. Pero lo que se nos olvida preguntarnos es, y ok, ya hiciste lo que dijiste que ibas a hacer, ya construiste lo que dijiste que ibas a construir y ahora, ¿no? Entonces, ese ya es la manera de estar pensando el alineamiento. Oye, y ahora sí, si ya tengo los indicadores, entonces ahora tendríamos que estar hablando de datos, ¿no? Es decir, pues ya tengo los métricos, o los KPIs o los PIs, como ahora puede ser, pero tú dices que también en estos casos se pueden estar cometiendo errores, es decir, tomamos datos, hacemos gráficas o no hacemos gráficas y solo tomamos datos. ¿Tú qué recomiendas en esta parte? Porque una pregunta muy recurrente es, ¿y qué datos me recomienda tomar? No, pues si no es de recomendación, ¿verdad? Pero, pues tú, tú cómo ves esta parte de tomar datos, hacer gráficas, qué información hay que ponerles, pues porque no es que se vean bonito. Bueno, no sé, célebre Teodoro, dinos. Tienes toda la razón, no se trata que se vean bonitos. Mira, este es otra, otra componente del mismo sistema, insisto, no es que por un lado tengo que ver qué indicadores voy a usar y por otro lado los mido y por otro lado hago gráficas o tableros. Todo es parte de lo mismo. O sea, esos datos yo los tengo que presentar de la mejor manera posible. ¿Qué quiere decir de la mejor manera posible? Yo las, las gráficas que creo que son las, las gráficas buenas, yo les llamo las gráficas Polaroid, no sé si algunos de ustedes se acuerdan todavía de las cámaras Polaroid que eran de revelado instantáneo. Bueno, yo creo que la gráfica tiene que revelarnos el mensaje que nos quiere transmitir. una gráfica y aquí hay una serie de cosas interesantísimas de cómo funciona el sistema visual humano, cómo funciona la percepción visual en los humanos y hay dos niveles completamente diferentes y hay un nivel que funciona en menos de 500 milisegundos. O sea, hay cosas que tú percibes y de ahí lo de que salta a la vista. Lo que queremos es que el mensaje que quiere mandar la gráfica salte a la vista. Si yo tengo que pensarle para interpretar qué me quiere decir la gráfica, eso quiere decir que la gráfica está mal hecha. En pocas y breves palabras, esa gráfica no cumple con su propósito. Acordémonos, una imagen vale más que mil palabras si y solo si la imagen me revela algo de manera prácticamente instantánea. Ese es el valor. Si yo a la imagen le tengo que dedicar el trabajo que tendría que dedicarle a leer mil palabras, pues ya se perdió el efecto de la gráfica. Entonces, las gráficas son poderosísimas, pero también hay que saber hacerlas. Y una de las cosas es que hay que saber estas cuestiones que nuestro sistema de percepción visual procesa de una manera súper rápida se llaman preperceptuales o precognitivas. por una razón muy sencilla, porque son cosas que no pasan, no requieran nuestra atención. O sea, no nos piden atender a ellas, simplemente las procesamos. Y esto viene desde el principio de los tiempos. O sea, si tú tenías que detectar un tigre en la sabana y tenías que pensarle, ya estabas fregado. Es lo mismo que hoy en día cuando tú tocas una hornilla que está ardiendo, no piensas si tienes que retirar la mano. La retiras. Ese es el efecto que tiene que lograr una buena gráfica. Yo, al ver la gráfica, tengo que ver claramente qué requiere mi atención. O sea, dónde está el mensaje importante que yo tengo que ver para pensar qué decisiones tengo que tomar al respecto. Si yo tengo que empezar a leer la gráfica y a buscarle y a entender y esto y lo otro, la gráfica está mal hecha. Entonces, hay cosas que de manera preperceptual o precognitiva saltan y una de ellas son los colores, las formas de las líneas, las longitudes, el ancho de una barra, toda la posición en el plano, en un plano en dos dimensiones, la posición de un punto o de una línea y si va hacia arriba o va hacia abajo, todo eso lo percibimos de golpe. Ahora, hay cosas que no percibe en nuestro sistema. O sea, somos buenos para comparar longitudes, pero somos muy malos para comparar superficies y peor tantito si estas superficies son sectores circulares. Entonces, una de las cosas que yo he criticado a muerte y que nadie me hace caso es no usen gráficas de pastel. porque las gráficas de pastel, la información está contenida en sectores circulares y no somos buenos para estimar la diferencia entre las áreas de los sectores circulares. Entonces, tenemos que poner la leyenda, cada color que significa y luego le ponemos el numerito porque sin el numerito realmente no nos dijo nada. Entonces, el dibujito no sirve para nada y si lo echamos a perder todavía más haciéndola en tres dimensiones que se ve mucho más bonita, pues peor tantito porque entonces además la perspectiva de un disco inclinado hace que lo que está más cerca de uno se vea más grande y lo que está más lejos se vea más reducida. O sea, la mejor manera de darle en la torre. Y aparte, volvemos al tema de los colores. Los colores tienen una connotación precognitiva importante. Por ejemplo, todos sabemos que si vemos algo en rojo nos llaman la atención. Las gráficas de pastel generalmente los software nos obligan a usar colores llamativos en todos los sectores independientemente de cuál sea el importante. ¿Por qué? Porque entre otras cosas en una gráfica de pastel si tú no cambias el color de los sectores pues no te das cuenta de dónde termina un sector y dónde empieza el otro. A diferencia de una gráfica de barras o de columnas en una gráfica de pastel pues si no le pones colorcitos para que se diferencien unos de otros pues no sabes dónde terminó un sector y dónde empezó el otro. Pero ese color que no tiene mensaje que no tiene señal es contaminación visual. Entonces cualquier cosa que tú pongas en una gráfica que no contenga parte del mensaje que tú quieres transmitir es contaminación visual. Mientras más sencilla y menos cosas le pongas menos adornitos mejor te va a transmitir el mensaje y las gráficas es una manera de comunicar visualmente información cuantitativa. Cualquier cosa que no contribuya a esa comunicación fácil, rápida y efectiva de información cuantitativa es basura, es contaminación y son distractores y si tú metes distractores acordémonos de este famoso cuento de dónde está Willy. Lo que está es lleno de distractores para que tu sistema le cueste muchísimo trabajo encontrar a Willy. Entonces si yo a una gráfica le meto muchas cosas que no hacen falta me dificulta captar el mensaje de estos elementos que sí tienen ese atributo o esa propiedad precognitiva o preperceptual. Entonces gráficas limpias y que el mensaje sea lo más rápido lo más fácil lo más sencillo pero muy claro. Eso es una buena gráfica. cualquier otra cosa todas las gráficas en tres dimensiones por ejemplo las de columnas en tres dimensiones las columnas de adelante tapan a las de atrás el ver el nivel de las escalas donde está cada cosa es un desastre. traten de hacerlas feitas pero fáciles de interpretar rápidas sencillas y eso sí que sean que hay hay algunas cosas que hacemos decías que es fácil mentir con estadísticas acordémonos de aquello de las las mentiras las malditas mentiras y la estadística y como dice un matemático dice bueno es cierto que es fácil mentir con estadística pero es mucho más fácil mentir sin ella y sobre todo lo que no se puede hacer es decir la verdad sin estadística bueno hay muchas maneras de mentir con estadística entonces por ejemplo en las gráficas de columnas y doy este ejemplo y termino si tú el origen no lo pones en cero puedes lograr maravillas o sea vamos a imaginar un ejemplo muy sencillito para que lo podamos seguir así a nivel de platicatito yo tengo dos columnas y tengo una columna que mide 30 y otra columna que mide 35 vamos a suponer que son ventas que son opiniones favorables lo que ustedes quieran una mide 30 y otra mide 35 si yo las pongo una junto a la otra pues me doy más o menos cuenta de que si hay una diferencia pero bueno tampoco es una gran diferencia siempre y cuando el origen esté en cero ahora vamos a suponer que yo el origen lo subo a 25 y entonces la columna que era de 30 me queda de 5 y la columna que era de 35 me queda de 10 y entonces el mensaje que yo recibo a golpe de vista es que tengo una columna que vale el doble que la otra entonces claro si yo me quiero lucir con el jefe diciéndole que mis ventas este mes fueron sensacionales pues le corro el origen a la gráfica de columnas y va a dar la impresión y en lo que el jefe se pone a ver las escalas y a darse cuenta de que el origen no estaba en cero por lo pronto el mensaje que yo mandé es estoy de lujo hice el doble que el mes anterior o el día anterior o el año anterior que es otro de los puntos yo dije que con esto terminaba mentira la referencia de un dato solo no tiene ningún sentido comparar un dato con otro sea de la semana anterior del mes anterior del mismo mes del año pasado tampoco tiene ningún sentido por eso es importante que tengamos series de tiempo que tengamos manera de ver la evolución los indicadores sirven para darme información útil sobre cómo evoluciona el valor de una variable si yo nada más tengo dos puntos no estoy viendo la evolución y bueno yo he visto casos reales en que alguien reporta este mes estuvimos mucho mejor que el mes pasado y resulta que si ves la película completa y ves la serie de tiempo el mes antepasado estabas mucho mejor que los otros dos y que todos los meses anteriores también eran mucho mejores lo que pasa es que de repente tuviste una caída brutal y al siguiente recuperaste algo que es un poquito lo que está pasando con la economía del país si tú tienes una caída del ocho y medio por ciento y luego te recuperas al cinco por ciento pues es que maravilla el milagro mexicano maestro venías de una cantidad caíste ocho y medio y aunque hayas recuperado cinco sigues estando muy por debajo no solo no has mejorado sino que ni siquiera has recuperado lo que tenías entonces este tipo de cosas son muy fáciles de evitar si se quieren evitar pero hay que tenerlas claras y digo no es ciencia nuclear pero si hay que en muchas segundas otra vez hay un know-how sí y yo creo que es importante ver toda esta parte que mencionas no la yo sí yo sí sí creo que sí puedes decir muchas mentiras con gráficas y cosas así como tú lo mencionas claro y el objetivo como ya lo mencionaste es tomar datos y hacer las cosas no para buscar culpables uno y dos que siempre estés buscando alinearte a un objetivo superior yo creo que eso es algo que nos tendríamos que llevar por ahí me mencionaste cuando platicábamos déjame nomás comentar un error más que es de origen también es muy importante la mayoría de las veces igual que el que mide y el que reporta ni sabe por qué midió ni para qué midió ni qué se va a hacer con el reporte en muchos casos quien hace la gráfica no sabe quién la va a ver o sea no sabe qué preguntas se quiere contestar la gente que va a ser el público al que está destinado esa presentación si tú no sabes eso pues vas a graficar como Dios te da a entender pensando que lo importante es pues lo que tú crees que es importante tú lo primero que tienes que saber otra vez cuál es el propósito cuál es el objetivo quién la va a ver qué preguntas quiere contestarse qué decisiones tiene que tomar y con base en eso sí puedes diseñar una buena gráfica si no pues los resultados están en la vista ahora sí perdón no, no, es lo que iba a decir o sea que aplicaba esto de 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 no buscar culpables y de alinearte a objetivos que sería el por qué tengo que tener indicadores pero también la la pregunta de cuál es la mejor manera de organizar los datos que pudieran ser gráficas o diagramas tendrían que tendrías que entender esto que acabas de decir es decir que los una imagen o una gráfica vale más que mil palabras o números también tendrían que tener un propósito porque si no pues acaba estando nada más muy muy bonita me gustaría mucho saber qué temas no quedaron claros qué temas no tratamos que les gustaría que se trataran no sé Ricardo sí, claro aprovechen el aprovechen el chat ahorita inclusive quieren yo lo voy a decir así pues quieren que Teodoro los contacte o que nos contactemos con ustedes pónganlo en el chat a mí sí me interesa a mí sí me interesa va a ser mucho más fácil comuníquense con nosotros a comunidad arroba que es en punto com de todas maneras se los reitero le vamos a dar los datos de ustedes obviamente porque él quiere ver las preguntas y en su momento bueno pues tendrán también los datos de Teodoro sin ningún problema está bien el correo es comunidad arroba que es en punto com comunidad arroba que es en punto com y ahí con muchísimo gusto nos pueden escribir y o tienen alguna pregunta adicional por favor háganla hay algún tema asociado a indicadores o a estrategia de negocios o a planeación verdad porque son temas de alta especialidad de Teodoro pues lo volvemos a invitar o sea no pasa nada la verdad es que necesitamos pues pues disfrutar también las tardes con algo inteligente entonces pues este mientras me aguanten yo estoy más que puesto no hombre como no te vamos a aguantar te aguantamos muchísimo y entonces escríbanos si no es ahorita en el chat escríbanos a comunidad arroba que dicen preguntas temas que no quedaron claros temas que requieran de algún reforzamiento porque yo sé de la generosidad de Teodoro y él nos va a mandar seguramente este la bibliografía de cosas que él necesite documentos que estén en su poder y que sean públicos también nos los se los van a regalar a ustedes nosotros en los webinars tenemos ya una página de regalos que varios expositores hacen en los webinars entonces lo único que hacemos es subir las cosas de Teodoro en esta página de regalos por webinar y entonces ya ustedes con un solo clic pues no solo verían los regalos de Teodoro sino los regalos que tenemos de los diferentes temas y webinars que pues hemos hecho entonces hoy todos en un clic entonces pues rápido pueden accesar a todo ello pues muchas gracias estamos a sus órdenes Teodoro te doy mi profundo agradecimiento como siempre mi admiración y respeto verdad por tu por querer siempre contribuir pues a todos ustedes muchísimas gracias y ya saben que cuentan aquí con nosotros nos vemos nos vemos nos vemos Gracias por ver el video.